Y por su parte, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió los predios donde se edifica el Hospital General de Durán. La obra estuvo paralizada por cinco meses y se espera que esté lista hasta fines de año. Es una tarea que ha pedido el presidente de la República y que el segundo mandatario ejecuta en todo el país. Esta vez constató cómo avanzan los trabajos en el Hospital General de Durán. Aquí hubo un tema en cambio del diseño que requería unos ajustes presupuestarios. La obra ya está nuevamente en marcha, estuvo paralizada un tiempo, pero eso ya se superó. Eso es lo importante, que estamos justamente coordinando para que obras similares, que hay muchas en el país, puedan concluir. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, indicó que el hospital contará con todas las especialidades. Seis quirófanos para cirugía, consulta externa, emergencia, laboratorio, entre otras áreas. Aseguró que tres meses después que termine la obra civil, que se espera sea a fines de este año, iniciará la fase de equipamiento. Estamos hablando de equipos de altísima tecnología que tienen que ser importados, tomógrafos, y luego iremos a la lógica de la apertura progresiva. Ustedes hay que ir a un hospital nunca se puede abrir de un día para el otro, tienen que irse habilitando las áreas poco a poco. El segundo mandatario indicó que se continúa identificando las obras que han sido paralizadas por diversos motivos. Tenemos un catastro en escuelas alrededor de 20, hospitales no son tantos, 4 o 5 que tenemos que seguir revisando, pero insisto, lo importante es que vamos a encontrar la solución. Al momento el hospital se encuentra en un avance del 45%, el objetivo, al estar listo, es descongestionar los hospitales de Guayaquil y brindar atención oportuna a cantones aledaños a Durán. Guadalupe Ayobí, Telediario.